Música Sobre todo muy rápidos, son tramos para disfrutar mucho y para hacer volar un poquito estos focus, la verdad. Música Bien, tramos rápidos, tendremos que salir con la idea, llevamos dos ceros y no podemos llevar otro ceros. Música Son unos tramos muy rápidos, chulos, hay bastante parte de vista, pero hay sitios también un poquito difíciles que hay que vigilar, hay que identificar bien para no cometer ningún error. Música 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 Bueno pues la carrera ha empezado muy bien, hemos marcado un buen tiempo de primer tramo, nos hemos sentido súper cómodos y a partir de ahí hemos intentado no cometer ningún error. Música Y bueno estamos súper contentos, nos ha salido una carrera redonda. Bueno pues esta carrera de velocidad, primer tramo bastantes cruces, el siguiente tramo el B pues más divertido para mí y el ritmo de pera es alto, o sea que nos hemos divertido muchísimo. Un tercer lugar de scratch de la general, o sea no podemos pedir más. ¡Gracias!